Durante la ola invernal del 2010-2011 se evidenció claramente el problema que estaba presentando el Jarillón de Cali. En ese momento estuvimos a muy pocos centímetros de que se desbordara el río Cauca sobre el Jarillón y ocasionara una inundación bastante grave para la ciudad de Cali. El gobierno nacional creó lo que hoy conocemos como fondo de adaptación. Esta entidad se encarga de reparar y hacer todas las adecuaciones necesarias para prevenir futuras catástrofes y o para solucionar unas que se generaron por la ola invernal. Es un trabajo totalmente enmarcado en lo que nosotros llamamos gestión de riesgo. Nosotros tenemos dos lagunas de regulación aquí en Cali que son pondaje y charco azul. Esta laguna, su objetivo es almacenar las aguas lluvias y darle tiempo al sistema de bombeo para que las evacúe sobre el río Cauca. Las lagunas durante mucho tiempo estuvieron abandonadas y eso causó que fueran invadidas y rellenadas con escombros mermándole su capacidad hidráulica y por eso es que una lluvia más bien pequeña termina con que las aguas se desbordan y van a inundar los barrios de la zona nororiental de la ciudad de Cali. Por ejemplo, en las lagunas de pondaje, el área que estamos nosotros en este momento atendiendo es la que está de zona de protección o franja de 30 metros de la laguna. Esa va a quedar debidamente señalizada y cercada con el fin de que no vuelva a ser invadida y va a quedar muy fácil de verificar a ojos de que no esté siendo invadida. En el Jarillón pasa lo mismo. Nosotros estamos atendiendo exclusivamente a las familias que están en el Jarillón y en la pata húmeda, o sea, en la zona que da el Jarillón al río. Es fácilmente verificable visualmente, pero también con las mismas comunidades ellos nos apoyan para que no sean invadidas porque es parte del proceso social que nosotros adelantamos. ¿Qué es el sorteo de la vivienda? Es de ese turno. Con todas las comunidades tenemos unos acuerdos, no solamente verbales y en las reuniones, sino que tenemos escrito para cada una de las familias, para poder entregarle su vivienda tienen que llenar varios requisitos. Uno es haber sido censado, o sea, verificado, como decimos nosotros, que estaba allí. El otro es que esa familia nos haga entrega real y material de ese espacio. Tú no me entregas el espacio y yo te hago firmar la aceptación y recibido de la demolición de tu vivienda, no puedes pasar a notaría. Si no puedes pasar a notaría, no puedes recibir las llaves de tu casa y recibir tu vivienda. Hay varias lecciones aprendidas, una de ellas es esa. Ya sabemos nosotros que dentro de estos asentamientos se presentan muchas situaciones. Una, la que mencionaba ahora, de que apenas se dan cuenta de que va a ser reasentado un asentamiento de estos, entonces es densificado, o sea, comienzan muchas familias a llegar. Otra es que cuando usted le dice a uno de estos hogares, listo, usted está ya apuntado, vamos a iniciar su proceso, entonces ellos comienzan a hacer varias cosas. Una, a llamar a más familia. Dos, a vender inclusive esos espacios. Y eso se ha vuelto, o ha hecho carrera, digamos, en la ciudad, al punto de que usted ve que un sector se limpia, o sea, ya no hay más familia, la gente es reubicada, van a nuevos barrios y todas esas cosas, y la verdad el sector sigue otra vez lleno de gente. Tenemos la obligación de limpiar el sector, o sea, si yo entrego una vivienda, tengo que demoler una de las viviendas que hay allí. Ese es el procedimiento y por eso estamos logrando, y si tú has ido por allá, ves que las casas están tumbadas y tenemos el apoyo total de la policía y la Secretaría de Gobierno, y los centros municipales en la vigilancia de que eso no se vuelve a ubicar. En época prelitoral, muchas personas, ¿sí?, pues hacen promesas de cosas que no pueden cumplir, simplemente porque de esa manera, pues logran algunas de sus cometidos. Entonces, no, esas familias definitivamente tienen que salir de allí, pero no somos nosotros los que las vamos a sacar, porque el proyecto de nuestro proyecto social en el que nosotros estamos atendiendo es el reasentamiento de las familias. Si la familia se niega a ser reasentada, aduciendo cualquier causa, nosotros no la vamos a sacar de allí. Pero, obviamente, nosotros tenemos que pasarlo a la siguiente instancia, que es la Secretaría de Gobierno. Es el componente más grande, es un año mínimo, de acompañamiento a esas comunidades, cultura ciudadana, conformación de grupos de base, los enlaces que tienen que generarse con las comunidades existentes y que ellos comiencen a participar también de las juntas de acción comunal y de todas las organizaciones que existen allí en el sector. Claro, eso nunca se va a terminar el 31 de diciembre de 2016. Por eso, eso está directamente ligado a la alcaldía. Y la alcaldía va a seguir con las comunidades aquí. No es que las dejó allá y chau te vi. No, ese proceso sigue y continúa con las siguientes administraciones hasta que logremos que tengamos unos barrios amigables, unos barrios seguros, una gente empoderada, una gente amiga de la ciudad de Cali.